¿Por qué no me dijiste que tu novio era hijo de Ernesto Martínez? Porque yo tampoco lo sabía. Me enteré ayer en la fiesta. ¿Qué? ¿Se acercó a ti con engaños y a ti te pareció bien? No me dijo nada porque Londra le prohibió acercarse a mí. Pero sí es súper buena onda, mamá. Ah, ya, no quiero explicaciones. Ahora sé que eres capaz de mentir y tú jamás habías hecho eso. Si por lo menos me hubieras contado que Ernesto estaba ofreciéndote pagar la universidad. ¿Qué? ¿Qué? Hubieras hecho hasta lo imposible para que yo me olvidara de mis sueños. Y que no tratara de prepararme para ser alguien en la vida. Hay maneras mucho más honestas para cumplir tus sueños, fíjate. Ay, mamá, por favor, ¿te estás escuchando? Ni siquiera sabes nada y ya me estás juzgando. Entonces explícame. Porque a simple vista parece que estás impresionada por Ernesto Martínez. Yo ya te había dicho que ese señor no confío, no me parece. Mamá, por favor. ¿Por qué no aceptas que a ti nunca te ha gustado la idea de que yo estudie, de que vaya lejos y de que haga parte de la sociedad de este país? Porque yo sí quiero la nacionalidad. Yo sí quiero dejar de ser ilegal y de no tener derecho a nada. ¿Y tú crees que a mí me gusta estarme escondiendo, Karina? No hemos arreglado los papeles porque no se ha podido. Mamá, por favor. Si tú lo que quieres es tenernos ahí, pegaditos a ti y metidos en esa panadería. Yo sería incapaz de forzarlos a hacer algo que no quieren. Pero este es el negocio familiar. Es tu negocio. A mí no me metas ahí. Yo no voy a dejar a un lado mis sueños por meterme a hacer una panadera como tú. Perdona. No. No te acerques. Perdóname. No te vayas, por favor. Karina. 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 A ver, las niñas estarían bajo mi custodia y yo soy un agente profesional y ustedes lo saben. Sí lo eres, pero aún así eso no va a pasar. En caso de que alguien nos abriga. Lorena, te quiero estar ahí, en la casa de guardia, esperando por Martínez y su gente. Espera para que les damos los documentos diplomáticos, damos el señal, pero no nos interesa, esperamos. ¿Ok? Ok. ¿Y yo? Ya has hecho lo suficiente. Tranquila y espera noticias. Ok, chicos, ¿hay algún comentario? ¿Alguien? ¿Alguien? No. Vamos a terminar, chicos. Acerca de lo que pasó anoche con el resto, me gustaría ver... ¿Sabes qué? Creo que no es ni el momento ni el lugar para hablar de eso. Me tengo que ir. El cargamento está listo. Pero no tenemos los pasaportes ni la documentación. ¿Dónde está Ernesto? No. Háblale a Trejo. ¿Qué pasó? El FBI está aquí. Alguien dio el pitazo. Adelante. Gracias. Qué pena molestarlos en domingo, pero entre semanas supongo que Alondra está en la escuela y quisiera verla, si es posible. Le traje las fotos de su cumpleaños. Hasta hace rato estaba dormida y no se había levantado, pero déjeme ver si es experto. ¿Quiere que le diga al señor Ernesto que usted está aquí? ¿El cónsul está aquí? Sí. Había dicho que sí hubiera un almuerzo, pero se metió a su estudio y no ha salido. Debe estar ocupado, no lo moleste. Gracias. Con permiso. Venga. Buenos días. Buenos días. Disculpe la tardanza, señora. Aquí están los documentos. No, Trejo, no te disculpo la tardanza. ¿Tú sabes lo importante es que esos documentos estén en su destino en este momento? Sí, señora, disculpe. Se ha tardado demasiado y viéndolo antes posible. Ahí están los 30 pasaportes de las niñas. Estos pasaportes ya deberían estar en el puerto. Te estuve llamando por teléfono, Trejo, ¿por qué no contestas? Disculpe, señor, yo los llevo. No, no, no. No voy a delegar. Tiene una responsabilidad más. Venga, rezo.